así es porque nosotros somos muy fuertes y no nos da miedo a nadie bien flaquito Alex pero bueno pues ahí está tenemos tres grandes juegos el día de hoy que José Luis ¿estás listo para estos juegos? espero que sí y el primero Alex es uno que vamos a estrenar el primero es uno que vamos a estrenar porque es un programa muy muy especial porque acaba de aclarar que aquí solamente el más apto sobrevive así que en casa donde nos estén viendo estén atentos porque el más apto sobrevive nuestro primer juego consta y como se llama Fer luces, cámara, acción claro que sí este juego consiste en que nosotros vamos a hacer una se puede decir serie de escenas Fer así es el cual vamos a representar vamos a hacer dos escenas de Toy Story con mi querido José Luis Orozco en la cual tú tienes que elegir cualquiera de las dos escenas mi querido Alex va a interpretar a Goody en la primera y más bien yo y en la segunda la va a ser él a ver quién es el mejor Goody a ver quién es el mejor Goody y yo hago a vos a vos obviamente excelente entonces va para poder tener en nuestras manos dos escenas emblemáticas claro que sí pero antes vamos a mostrar nuestra producción tiene mucha 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 lana y nosotros tenemos el pizarrón del bañado en oro bañado en oro blanco aquí está el puntaje vamos a ir anotando los puntos dependiendo pues quién gane claro que sí así que estamos listos ¿estás listo vos? creo que sí porque casi no veo pero espero acordarme ok perfecto ¿quién va a ser Hanna? Fer entonces empieza Fer y esto más o menos así la producción vamos a decir ¿hasta cuándo de producción? yo soy Hanna es una uno toma uno cámara acción Hanna qué bonito sombrero señora Nesbit le queda muy bien a su cabeza Hanna Hanna mamá disculpen señoras no tardaré ¿qué quieres mamá? mamá ¿dónde estás? vos oye vos ¿estás bien? ya no queda nada adiós hasta pronto hasta nunca ¿pero qué te ocurrió vos? primero defiendes toda la galaxia y de pronto estás estás tomando una taza de té con María Antonieta y su hermanita creo que ya has tomado demasiado té por hoy vos vamos a sacarte de aquí ahora ¿no lo entiendes? ¿ves este sombrero? soy la señora Nesbit ¡contrólate vos! perdón tienes razón estoy un poco deprimido eso es todo puedo salir de esto ¡soy un fracaso! ¡mírame! ni siquiera puedo salir volando por la ventana pero el sombrero pero el sombrero no está mal dime que el sombrero me queda el mandil es demasiado pero el sombrero sí me queda vos eres un genio bien vamos por acá años de entrenamiento desperdiciados ¡jajaja! ahí está la primera lección yo creo que se lleva el punto totalmente incrível vamos a ver a Alex que nos demuestra que nos demuestra con esta impresión ok voy a tomar un poco de agua ¿estás listo Alex? claro que sí ¿estás listo vos? creo que sí escena 2 toma 1 acción cállate cállate tonto comisario tienes que calmarte no es el momento de calmarme estoy perdido Andy no está se van a mudar de la casa en dos días y es tu culpa ¿mi culpa? de no haberme echado por la ventana nada ¿cómo no? pero si tú no hubieras llegado a tu tonta navecita de cartón para quitarme todo lo importante para mí no me hables de lo importante por ti la seguridad de todo el universo está en peligro ¿qué? ¿de qué estás hablando? ubicado en la orilla de la galaxia el emperador Zor ha estado fabricando en secreto un arma con la capacidad destructiva para aniquilar todo el planeta solo yo tengo la información que revela la única falla de esa horrenda arma y tú amigo mío eres responsable de demorar mi reunión con el comando estelar tú eres un juguete no eres el verdadero boss like you eres un personaje ficticio eres un juguete para niños tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima adiós ah sí pues vete al cuerno demente wow increíble bien me gustan las dos escenas José Luis ¿qué opinas? no pues los dos lo hicieron bien me gané esto mejor que el público opinen claro que sí claro que sí excelente pero no pues los dos escenarios